Y bien amigos, esta vez hacemos este nuevo contacto porque ha sido una verdadera sorpresa encontrarnos en la cola de votantes, nada más y nada menos que la señora Blanca Ibáñez que viene desde Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrada. Mira, muy emocionada de ver el espíritu alegre del pueblo venezolano desbocado acá en New Orleans. Estamos muy felices, yo vengo desde San José, donde vivo actualmente, Miami, Atlanta, Atlanta, New Orleans, pero no importa el sacrificio, pero aquí estamos, es un deber por Venezuela. ¿Viene con su nieta? Vine con mis nietos, mis nietos están estudiando acá y de verdad que bueno, todo su primer voto y estamos muy contentos de estarnos reuniendo con toda la comunidad venezolana que vive acá en los Estados Unidos. Usted venir desde Costa Rica para acá y al ver esta cantidad de gente venezolana que se ha unido, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo ve? Mira, es una cosa indescriptible porque tú sientes algo que la piel se te hincha, ¿verdad? Y oír cantar el himno nacional y toda la gente con aquella motivación que no importa bajarse de un... después de 18 horas de carretera, llegar aquí y venir a la cola y esperar acá 4 horas, no importa. Yo creo que Venezuela se lo merece todo el sacrificio que hoy estamos haciendo todos los venezolanos. ¿Con ganas de volver a Venezuela? Muchas, muchas ganas, sí. Me hace falta mi sol, mi aire, mi tierra, eso, mi arepa venezolana, eso me hace falta. Gracias. Bien, muchísimas gracias señora Blanca por habernos acompañado y nosotros vamos con esta información, volvemos a los estudios. Gracias.